¡Hola a todos! Bienvenidos a la ciudad imperial. Yo continúo aquí farmeando un poco de... pues... de Telva Stones y de King Fragments. Y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, es un pequeño consejo, o bueno, vamos a hablar un poco de sustentabilidad contra daño. Es algo de lo que he querido hablar últimamente, pero no he visto la oportunidad adecuada. Es una especie de consejo para que ustedes puedan medir entre su sustentabilidad de sus recursos. ¿Qué tantos recursos tienen y el daño que hacen? Sobre todo para DPS es algo muy, muy, este... Sí, muy, muy crítico. Pues a los DPS, si te concentras mucho en el daño, puede que no te dejes absolutamente nada para tus recursos. Y apenas hagas dos o tres habilidades y te acaben tus barras de estamina o de magia. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo mi build de mágica y hago un daño decente... ¡Uy, ahí viene mi jefe! ¡Ah! ¡Brinca! ¡Corre! ¡Huye! ¡Sneak! Voy a pasar para allá. Muy bien, vamos a explicar... Bueno, voy a explicar tantito a lo que me refiero. Yo ahorita tengo 1972 de daño y 1833 de recuperación de mágica sin buffos. Esto es que, bueno, son valores bastante decentes, podrían ser la verdad mejores, pero bueno. Y tengo un set que me da recuperaciones, es un set de sustentabilidad. Y tengo otro set que me da puros daños mágicos y así a lo bruto. Yo recomiendo que tengan en su build al menos uno y uno. Uno que te dé daño y uno que te dé sustentabilidad. Eso es para tener un poco de equilibrio. Tal vez no puedas tener tanto daño, pero no se te van a acabar los recursos. Y a fin de cuentas, el DPS o el daño que haces depende mucho también de los recursos. Podrías hacer muchísimo más daño al principio, pero una vez que se te acaban los recursos ya no vas a rendir. Y en combates como jefes, por ejemplo, eso no es muy bueno. Ni tampoco en PvP, porque en PvP es muy importante que mantengas tus recursos. Ahí prácticamente estás muerto si se te acaban los recursos. Muy bien, entonces, con un set de sustentabilidad que les da recuperaciones de sus estadísticas, van a tener un poco de eso. Pero bueno, la recomendación que yo les voy a hacer es que teniendo los tres anillos, a menos que seas tanque, los encantamientos que le puedes poner a esos anillos, prácticamente los más importantes son dos. Uno es el de daño mágico que se puede haber en este collar. Que dice, añade 174 de daño mágico. Y el otro que se utiliza mucho es el de recuperación de mágica, que es este que tengo acá. Y pues son tres. Entonces, si quieren hacer una prueba de sustentabilidad, si se fían mucho de la recuperación de atributos, pues bueno, entonces pueden ver, por ejemplo, tengo ahorita yo uno de daño y dos de recuperación de mágica. Muy bien, entonces veo que tal vez tengo tanta recuperación de mágica que en ningún momento se me acaba. Y podría hacer más daño, siendo que ya nunca se me acaba la mágica. O podría ser el caso contrario, si tengo puras de daño, si tengo los tres encantamientos de daño, y tienen eso, bueno, y hacen mucho daño, pero a cada rato se les anda acabando la mágica a tal grado que ni siquiera con pociones, bueno, ocupando las pociones pueden recuperarse. Entonces es el momento en el que vean los encantamientos que tienen aquí y los distribuyan mejor. Por ejemplo, yo empecé con tres de daño, pero se me acaba la mágica. Entonces voy metiendo un encantamiento de mágica, bueno, de recuperación. Y hago pruebas, hago una prueba de DPS, un esqueleto o voy a los enemigos. Y pues veo si me resulta o no. Si sigo creyendo que me hace falta recuperación de mágica, pues pongo dos. Eso me va a afectar en el daño, pero bueno, obviamente con la sustentabilidad, pues uno puede durar más, bueno, rendir más en este juego. Entonces hagan esas pruebas y yo les recomiendo que antes de que modifiquen sus builds, cambien estos encantamientos, porque, bueno, esto es como un parámetro muy bueno. Si tienen los tres en recuperación y les sigue siendo falta recuperación, entonces ya pueden meterse a modificar estos sets de acá. Pero, pues, como estos tienen normalmente efectos que, bueno, hay unos otros efectos de interés, entonces yo les recomiendo que cambien los encantamientos. Normalmente cambiando esos encantamientos, buscando el punto, su punto, este, bueno, el que les sirva a ustedes, normalmente ya no necesitan hacer más modificaciones en su build o cambiar de set. Pero bueno, como pueden ver aquí yo tengo uno de daño y dos de recuperación. Esto para que no se me vaya a acabar. Normalmente aquí con estos enemigos no se me acaba la mágica, pero, bueno, no se me acaba mucho. Si se me llega a acabar uso la poción. Ah, se me vino a robar mis Telvar Stones. Pero bueno, no se me acaba la mágica, pero si me llegas a encontrar un jugador enemigo, pues ahí sí me afectará un poco. Porque entonces ya no, pues, si se me acaba la mágica en la ciudad imperial prácticamente estoy muerto. Ya sea por NPCs o por jugadores. Pero bueno, este es un pequeño consejo, entonces les recomiendo que vean, denle una revisada a los encantamientos que tienen. Ah, ok, se me olvidaba. Hay dos tipos de sustentabilidad en lo que a mí respecta. La primera es la sustentabilidad que se basa en la recuperación de mágica. Por ejemplo, tengo 1833, tal vez debería de tener 2000 o más de recuperación de mágica. Para que sea una buena recuperación de mágica. O hay quienes se fían, por ejemplo yo también, con mi modalidad de tanque. Hay quienes se fían en la recuperación, bueno, no en la recuperación, sino en la mágica que es restaurada con los ataques fuertes. Entonces, recordemos que los ataques fuertes con bastón te recuperan mágica y los ataques fuertes con armas físicas te recuperan estamina. Y esa recuperación, pues bueno, si tienes una buena recuperación con esos, bueno, con ataques fuertes, tal vez no te importa tanto la recuperación con mágica. Y en ese caso, entonces yo en lugar de recomendar estos, bueno, este encantamiento de recuperación de mágica. Recomiendo uno que dice, bueno, que disminuye el, ¿cómo se llama? Bueno, disminuye el costo de las habilidades, ya sea físicas o mágicas. Es otro tipo de encantamiento, pero te da buena sustentabilidad. Entonces, es básicamente lo mismo, están muy balanceados, pero, pero bueno, si te fías más tú de recuperar energía con ataques fuertes, entonces, en lugar de recuperación de mágica, ocupa esos encantamientos y busca tu punto suave, tu punto cúspide entre el daño, bueno, entre un daño balanceado y una, y una, y una buena sustentabilidad. Pero bueno, esto ya, yo creo que ya hable demasiado de este tema. Entonces, pues, los dejo con eso, hagan unas pruebas, se los recomiendo bastante. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio de, pues, de lo que sea. Mientras sea el evento, pues voy a venir aquí un par de días para farmear key fragments y, pues, las Telver Stones que alcance a juntar. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio entonces. Tengan una muy buena tarde, no sé a qué hora suba esto. Tengan un muy buen día y buen juego.